Pina de Montalgrao activa su observatorio astrofísico de la mano de Cosmofísica y la Diputación de Castellón Somos un pueblo pequeño pero pensamos a lo grande Así lo declara María Ángeles Murría, alcaldesa de Pina de Montalgrao Un pequeño municipio de la comarca del Alto Palancia que con poco más de un centenar de habitantes Este pasado fin de semana inauguró por todo lo grande su observatorio astrofísico Tenemos una orografía excepcional que queríamos aprovechar para instalar en la cumbre del Monte Calvario un observatorio Este pasado sábado 13 de junio celebramos una charla y una posterior observación Que no fue todo lo buena que deseábamos puesto que había un fondo muy nuboso que amenazaba incluso lluvia Pero no nos empañó el día porque el proyecto por fin vio la luz El observatorio, situado a poco más de medio kilómetro de la población Es una iniciativa que ha sido posible gracias a la implicación del consistorio La financiación de la Diputación Provincial de Castellón Y el empeño y compromiso de la Escuela de Ciencias Cosmofísica Gracias a ello sabemos un poco más del firmamento Un techo cargado de estrellas gracias a que Pina de Montalgrao está exenta de la carga de contaminación lumínica Que sí sufre en otros puntos del territorio Y que unido a los 1.100 metros sobre el nivel del mar en el que se encuentra la localidad Nos convierte en un municipio excepcional para visionar el firmamento La alcaldesa de Pina de Montalgrao ha celebrado la expectación que ha suscitado la inauguración del observatorio Y se ha comprometido a informar puntualmente de las próximas campañas y visitas Tras la charla celebrada el pasado sábado en el Salón Sociocultural Participar en estas observaciones telescópicas de la mano de Cosmofísica Es una oportunidad que quien desee puede aprovechar acudiendo a nuestro pueblo Seguro que repite Ha declarado Murria